Muy bien. Más o menos este encuentro va a estar durando entre 35 y 40 minutos. Recordando que es mi nombre, por si alguno no estuvo en el encuentro pasado o en la primera serie de Introducción al Docker, me llamo Gabriel Tamipa. Como dijo Daniela, estoy en la zona norte de Córdoba, cerquita del EMPES. Soy programador full stack en una empresa que se llama Scalar. Si hay algún full stack ahí que tiene deseos de trabajar en el mejor lugar del mundo, contácteme por LinkedIn. Siempre tenemos búsquedas activas. Y también soy docente colaborador del Instituto Linux Argentina, donde vamos a dictar un bús completo de bús alrededor de abril. Así que quienes estén interesados también pueden contactarme por LinkedIn. Perfecto. Antes de que larguemos con lo que nos ocupa el día de hoy, vamos a echarle una miradita al contenido de la 15 pasada. Habíamos introducido Docker Time Post. Ahí estoy compartiendo ahora el directorio que habíamos utilizado la semana pasada. Y después de limpiar, vamos a pegar una miradita al archivo YAML que utilizamos para esta ocasión. Hemos dicho que la configuración de Docker Compose para poder gestionar múltiples contenedores se realiza a través de un archivo YAML que puede tener bien sea la extensión .yml o yaml. También conversamos de que se trata de una estructura equilibrada, hierárquica, donde, por ejemplo, version, services, networks, son directivas o variables que están al mismo nivel. Y dentro de services tenemos, hemos creado uno que se llama reverse proxy, otro llamado web Zetas, y la particularidad que había tenido cada uno de estos contenedores era que los habíamos instanciado a partir de una imagen traída directamente desde Docker Hub. En este caso, habíamos puesto en funcionamiento un proxy inverso delante de un servidor web y habíamos comprobado que las requests entrantes al proxy inverso iban a ser, eran forcardeadas, mejor dicho, al servidor web. También le habíamos puesto esto a modo más decorativo, un nombre a cada contenedor para observarlo de una forma más de inundable en los logs. Pero muy bien, habiendo repasado eso, ahora sí podemos adentrarnos en lo que es la clase del día de hoy. Vamos a recorrer cómo se llama el Django Postgres. Ok. Bueno, como ustedes habrán visto en el curso del curso entero, la idea de hoy es que trabajemos con un contenedor corriendo Django, que es un framework de Python super versátil, que se puede utilizar para hacer aplicaciones web directamente, o donde también es muy robusto para crear APIs REST. Y, por otro lado, también vamos a utilizar otro contenedor Postgres, donde vamos a instanciar la base de datos. Aprovecho para comentarles, y esto es topic, que estoy pasando por un refrio, así que si por ahí en algún momento silencio el micrófono para estar de dudar, sepan disculpar. Muy bien. Vamos a pegar una miradita ahora al archivo doker-compose.jamo, y vamos a tratar de identificar qué diferencias guarda con respecto al que usamos el día anterior. Acá dicen que te mejores, Gaby. Gracias. No tendrás la delta, ¿eh? No tendrás el... No, 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 resulta que me vengo caminando a la oficina a la mayor punto de los días, ayer me viene casi el trote, 35 minutos, y lo primero que hice al entrar fue prender el mic. Un error tremendo. Y lo puse que se ondeara, y a todo eso me dio directo en la cabeza, así que fui. Pero bueno. Perfecto. Pero bueno, ya vienen las vacaciones, el forné cura todo, dice Carlos acá. Me voy a hacer un teo, por favor me hago caliente, que estamos muy levantas muertos. Ok, sí, bueno. Ahí tenemos el doker-compose de esta oportunidad. ¿Qué es lo que van a ver? Muchas de las cosas que ya habíamos hablado, tenemos un version, services, con dos servicios adentro. Recordemos que cada uno de estos servicios representa un contenedor, y también una red que tiene el mismo nombre que la habíamos puesto el otro diler. Bueno, ¿Qué agregamos acá? Fijémonos primero en el servicio de DB, que es la base de datos de bókeres, agregamos una sección donde ponemos Environment, y en continuación declaramos una serie de variables. La directiva Environment nos permite precisamente indicarle al contenedor una serie de variables de entorno, pero no del sistema operativo, sino que se van a utilizar exclusivamente en el contenedor. Esto es muy usual en caso de que tengamos que levantar un servidor de base de datos. Sí o sí le vamos a tener que decir nombre de base de datos, usuario y contraseña en poder conectarse. Esto que ustedes ven acá no se hace en casa, chicos. Escribir las credenciales y el nombre de base de datos en texto plan es una pésima idea, y obviamente no podríamos conductear a version control este archivo. Durante el encuentro no vamos mejorando a esta situación, pero por el momento vamos a comentar que esas son variables de entorno que va a utilizar el contenedor que vamos a instanciar a partir de la imagen de Postgres. Después tenemos el servicio web que tiene fijémonos una directiva que se llama build. La directiva build cuando lo acompañamos con un punto estamos diciendo que el contexto para crear la imagen está en el directorio actual, o sea, en el mismo directorio que el archivo .iam. Fíjense que acá a diferencia que en el caso anterior no tenemos la directiva image. ¿Por qué? Porque la vamos a build nosotros mismos. ¿Cómo la vamos a build si ustedes se fijan en el S. Aquí en este mismo directorio tenemos un Docker File. Entonces cuando decimos build directorio actual cuando Docker Compose procesa este archivo va a buscar en el directorio actual un archivo Docker File y lo va a emplear para generar la imagen. O sea, propósitos prácticos acá hubiera sido lo mismo que hubiéramos construido nosotros la imagen por separado y hubiéramos indicado el nombre de la imagen y si le pusimos en este caso no, le vamos a decir que simplemente lo leé a partir del Docker File que está en el archivo del mismo directorio. Luego le especificamos un comando a ejecutar luego de que se levante el contenedor. En este caso iphone manage.pi run server seguido del cuadro cero para indicar todas las interfaces de writing del puerto 8000 con esto estoy diciendo que voy a levantar el web server interno que viene incluido con Django y que lo voy a hacer escuchar en el puerto 8000 obviamente para esto en mi caso tiene que abrir el puerto 8000 en el firewall de DOM web si ustedes están utilizando otro tipo de proveedores lo que tendrían que hacer es asegurarse que el puerto 8000 se puede acceder desde afuera al puerto 8000 después que tenemos volumes vamos a decirle que se mapee el directorio actual al directorio barra code en el contenedor luego mapeamos el puerto 8000 del contenedor al 8000 del port y acá tenemos algo interesante que es la directiva intents guión bajo on cuando levantamos una aplicación multicontenedor por lo general vamos a encontrar una dependencia de un servicio hacia otro en este caso para poder trabajar desde el servicio web para poder levantar la interfaz web y por ejemplo si tuviéramos dado de alta el formulario de login para el administrador de Django que no lo vamos a hacer ahora pero si yo tuviera habilitada la autenticación desde la interfaz web obviamente tendría que depender la base de datos porque la autenticación se va a hacer con respecto a esa base de datos entonces por eso con eso se indica que a la hora de levantar los servicios tenemos que levantar primero la base de datos espero que esté todo claro hasta el momento y bueno habiendo dicho eso limpiemos la pantalla y ok entonces ahora ya vimos el docker compose file vamos a ver el docker file a ver que tiene de interesante con el from recordemos que indicamos cuál va a ser la imagen c con m le estoy indicando una variable en torno al imagen me nuevo al directorio barra code copio el archivo requirements .txt que ustedes verán está presente también en el directorio actual luego ejecuto el install de los paquetes que tengo ahí adentro que son dos dicho dicho sea de paso utilizo otras versiones de django y de psycho pg2 que es el conector para la base de datos en particular de django es un poquito viejita ya estamos en la versión 3.9 me parece si no me equivoco la cuestión es que hoy cuando estaba haciendo pruebas más temprano surgió una incompatibilidad entonces para no renegar voy a ir a este par de paquetes que se van a hablar bien para aquellos que no estén muy familiarizados con django o python les comento así a grosso modo que lo que hacemos con pip install r requirements .txt es que va a instalar a nivel global dentro del contenedor los paquetes que se incluyan en el archivo requirements .txt podríamos ponernos un poco más fancy y hacer en vez de a nivel global crear un entorno virtual dentro del contenedor pero yo creo que ahí ya serviría mucho tiempo que queremos dedicar a hablar de conceptos si alguno de ustedes es reitonista y le gusta les digo no es muy difícil agarrar y hacer esto mismo en un entorno virtual dentro del contenedor de hecho es más pero de nuevo no lo vamos a hacer así por una cuestión de rapidez y para ir a los contenidos bueno muy bien entonces luego de tener esto lo que hacemos es generar un proyecto de Django de la siguiente manera voy a buscarlo en el history muy bien todos por ejemplo el comando que figura en la línea 697 docker guión compose run web Django guión medio admin startproject webinar punto bueno vamos a romper el comando en un par de partes la primera parte lleguemos hasta acá su docker compose run web lo que hacemos con esto es indicarle a docker compose que se fije en la definición del servicio web a partir del docker compose punto jambo que ejecute el contenedor o sea que levante ese contenedor en particular y que ejecute ese comando dentro del contenedor entonces básicamente resumiéndolo con esto le estamos diciendo a docker compose che mira fíjate que en el docker compose punto llamo hay una definición de un archivo que le dimos el nombre web agarrá levantá un contenedor en base a ese a ese servicio y cuando lo tengas listo corre este comando ahí adentro esto es para poder inicializar los archivos de un proyecto de jambo para hacerlo vamos a fijar a ver si había quedado algún contenedor corriendo por ahí todos salieron entonces bien no hay ninguno corriendo vamos a hacer un docker compose down perfecto muy bien entonces vamos a ejecutar este directamente una aclaración que vale la pena hacer es que la descarga de las imágenes o sea todo el proceso desde cero digamos toma un cierto tiempo así que ahora ustedes van a ver que yo ya tengo las imágenes si hacemos un image ls ya tengo creada la imagen de postgres yo no la tengo creada la tengo descargada también tengo python 3 y anteriormente ya hice el bit de la imagen del web así que por eso vamos a ir un poco más rápido un comentario al pasar si ustedes se fijan cuando especificamos la imagen de postgres en el docker compose no le pusimos una etiqueta así que está tomando latest si bien esto no está mal para una cuestión de aprendizaje al salir a producción siempre tenemos que piñar o indicar exactamente qué versión estamos utilizando porque latest hoy puede representar algo completamente distinto al latest dentro de una semana entonces para mayor tranquilidad siempre recordemos utilizar cuando vamos a utilizar imágenes del docker hub principalmente utilizar una versión particular pero muy bien recuerden que estamos hablando de estamos yendo un poco rápido para cubrir los conceptos pero ameritaba mencionar eso bueno entonces ya vemos que tenemos las imágenes buildeadas y también descargadas cuando ustedes lo hagan con ir y tranquilo ver un capítulo una serie tanto no va a demorar pero unos cinco a diez minutos va a demorar y si pongo a hacer ahora eso ¿de qué hablamos durante cinco o diez minutos? hay que hacer un cafecito para ir a poner la cafetera algo algo van a tener que hacer pero sepan que demora y es normal ¿sí? pero cubren entonces lo que vamos a hacer es sí levantar acá este comando simplemente vamos a copiarlo fíjense que me dio un error que ya existe el directorio con webinar si nosotros hacemos un ls volvió a a ver a ver a ver fijémonos donde lo creó en el directorio actual ok ahí está si era Ivora me me picaba ahí lo tenemos al webinar entonces vamos a hacerle un rmrf no lo haga mi casa vamos a levantar de nuevo ahí estamos a ver ahora tenemos el debate de datos corriendo porque es lo que nosotros indicamos agarramos instanciamos el un contenedor a partir de la definición del servicio web y corrimos este comando ahí adentro pero como estamos utilizando volúmenes si nosotros miramos lo que hay adentro de son los chingos y la estructura que podemos estar en un proyecto de Django lo que vamos a tener que hacer ahora y esto ya es Django que Docker pero venirnos al directorio webinar acá meternos dentro del webinar acá vamos a encontrar un archivo que es settings punto y lo primero que vamos a tener que hacer es dentro de allow host meterle puede tener que salir y entrar con sudo ahí estamos indicarle cuáles son los hosts permitidos en este caso vamos a ingresar la dirección IP del del bps esto lo vamos a destruir después de que terminemos el curso muy bien eso por una parte y después vamos a encontrar más abajo una sección de bases de datos en este caso por defecto Django se crea con mejor dicho cada proyecto de Django se crea con una conexión a una base de datos SQLite pero nosotros vamos a utilizar el lo que voy a hacer es borrar estas seis líneas que siguen y siempre queda una rebelde y simplemente vamos a copiar lo esperado ya lo tengo preparado en el archivito y que tenemos acá fijémonos que cambiamos de engine indicamos ahora que como backend va a utilizar Postgres nombre Postgres usar Postgres password Postgres host DB y acá este DB presenta el servicio que especificamos el Docker Compose File recordemos como habíamos visto la semana pasada que cuando dos servicios están dentro de una misma red se pueden ver el uno al otro por nombre y por último el puerto de de Pogre 5432 obviamente vamos a necesitar tener abierto el puerto 5432 en Firewall de Don Web lo mismo aplica que lo que dijimos hace un rato del texto de Echam guardamos y ahora bien interesante cuando hagamos su Docker Compose que es el mismo comando que habíamos introducido la semana pasada que va a pasar cuando ejecutemos el Docker Compose abre el Docker Compose va a mirar el el archivo y va a levantar el contenedor que falta ya que la dependencia está arriba muy bien hay acá hubo un pequeño inconveniente capaz que le pifiemos en algo si efectivamente pero este es un problemita que lo podemos solucionar a ver que nos faltó editar vamos a ver si vio el archivo está bien no ya quedó bien este quedó bien no me va a dejar guardar también porque no entré ya creo que sé que llegamos un momento para atrás cambiarle permiso ahora el blocker compose levanta si no llegara a levantar vamos a tener el gran agrado de dibujar en en vivo y en delay bueno muy bien no anduvo entonces vamos a hacer la porta vamos a librarnos de webinar y vamos a estoy repasando la documentación por las dudas estoy en el directorio correcto y web y le voy a decir webinar creo que ya sé voy a tenerlos y vamos a eliminarlos muy bien ahora sí vamos a instanciarlos de nuevo vamos ahí hay hoy estamos con mucha suerte bien la tercera es la vencida hola si no cambiamos ya se no no ahora vamos a editar el webinar entonces tenemos webinar ahora sí ahora sí me ¿saben lo que pasó antes? antes dentro de webinar tenía otra carpeta web y ahí tenía el settings ahora ya la tengo en el lugar que la necesito entonces ahora sí va a andar como que me llamo Juan Pedro bien copio la dirección ip y y vamos a salir la parte de base datos corren copiar la duración correcta guardamos y ahora sí levantamos con Docker Compose Up me quedado tanto lío para buscar Docker Compose Up que lo podré escribir más rápido muy bien ahí estamos ya está cumpliendo fíjense que me dice el log que tengo una serie de migraciones por aplicar podría hacerlo o no lo vamos a hacer para que podamos ver después que la base de datos tenemos me voy para atrás en el Docker Compose File entonces acá vamos a decir ups Python Manage UI Mount Great ahí deberíamos debería funcionar ok ahí está ahí está corriendo las migraciones entonces ya para conectarme a la base de datos ya voy a tener algo que ver bueno acá ya estoy conectado a la base de datos como ustedes pueden ver es la IP del servidor el sistema público y adentro de eso tengo poquitas tablas pero tengo algo de vamos a pegarle una miradita a ver si encontramos algo vamos a hacer un select from a user entonces si habrá algo en esta tabla no tengo nada no tengo datos porque no creo un usuario de Django pero podemos ver que el result set me devuelve las columnas esperadas vamos a ver Django migrations esa si tiene que tener data ahí estamos mostrándome cuáles son las migraciones que corrió y esto está todo absolutamente todo en el contenedor ahora ahora si nosotros venimos acá y ponemos la dirección IP del VPS apuntándola al puerto 8000 y vamos a refrescar a ver veamos el log se hizo algo el web salió entonces no está ejecutándose a ver que es lo que pasó la base de datos la tenemos pero el web no aquí vamos a ver qué puede haber pasado vamos vuelta migrations exit creo que ya sé hay un pequeño temita con el comando que ejecuté al levantar por eso es que aplicó las migraciones pero el ampersand ampersand python manage .py run server no así que corrijamos eso bien acá si mal no recuerdo ya que tenemos las migraciones podríamos encontrar la forma creo que iba metiéndolo hash y y todo entre comillas debería correr pero para ir más rápido vamos de vuelta así ahí ahora si vengo para acá ahí me levantó el Django y si vengo por acá tengo efectivamente el el logo de las operaciones muy bien eso con respecto al tema de los contenidos que íbamos a ver en el día de hoy así que ahora voy a empezar a mirar el Q&A a ver bueno Alejandro nos decía buenas tardes a todos Franco Federico Vicini la directiva command puede usarse más de una vez para ejecutar más comandos en realidad es un comando pero es un comando de entrada si vos querés ejecutar dos como yo tendría que haber hecho al correr las migraciones dejémonos vuelvo un segundito al voy a abrir otra terminal si no interrumpo la ejecución no no me voy a porque tengo que conectarme al servidor bueno hago una cosa lo detengo digamos el Docker Compose bueno acá como yo les decía lo que podemos hacer y fíjense que en la documentación van a saber la posta pero la idea es que si en el servicio web que crea a partir de Python 3 si tengo bash voy a hacer lo siguiente va y y acá podría haber puesto manage .py migrate ahí está vamos a probarlo para asegurarnos utilizamos lo mismo que haríamos en la línea de comandos cuando queremos que un comando se ejecute si el primero termina correctamente vamos a tratar de levantarlo a ver que hace ahí está perfecto era así bash guión c y le damos los comandos encatenados por el doble ampersand fíjense una cosita interesante en el node en vivo es que el proceso de postgres detecta que el directorio ya tiene una base de datos porque nosotros le indicamos que estamos utilizando volúmenes si nosotros detenemos esto y vemos el contenido del directorio actual vamos a ver que tenemos este directorio data que es donde mapeamos todo el contenido de la base de datos de donde sacamos eso de la definición que especificamos en el docker compuesto y indicamos que dentro del volumen barra data barra db tomara como el volumen de datos de de la base ¿por qué el puerto de la base de datos de settings tiene que estar abierto en el no suficiente que el otro servicio lo pueda ver desde la red interna es una excelente pregunta Santiago pero yo para la demostración que hice que me conecté desde Visual Studio Code desde el cliente Visual Studio Code necesitaba tenerlos abiertos desde afuera o sea es una cuestión de que yo quería mostrarles algo en en la práctica ¿sí? cuando ustedes vayan a adaptar este mismo stack no hace falta si no van a querer tener acceso desde afuera no hace falta que abran el puerto ¿cuál es detección que usas para Postgres en Visual Studio Code ¿sabes que no me acuerdo? lo instalé hace como un año y realmente no me acuerdo pero si buscamos Postgres me va a saber las que tengo instaladas acá está Postgres SQL simplemente cuando yo lo instalé creo que no estaba disponible el oficial de Microsoft así que uno puede instalar de acuerdo a la confianza que le genere el el escritor el desarrollador de la de la extensión Leonardo dice cuando se pone el punto siempre va a buscar el archivo llamado Dockerfile o el archivo puede contener otro nombre puede contener otro nombre exactamente volvamos a él Docker Compose acá hay en este momento no me acuerdo cuál es la opción que hay que pasarle creo que se llama Dockerfile que tengo que meterle acá abajo del build acá tengo abierta la documentación así que si me da un segundito lo chequeo rápido acá está lo que podemos hacer hagamos de cuenta que yo quisiera ponerlo en un lugar diferente hagamos un MKVIL le vamos a poner el nombre le vamos a poner Leonardo le vamos a mover el Dockerfile a Leonardo y vamos a venir al Docker Compose y acá en build le vamos a tener que decir que en vez de buscar en el directorio actual busque en punto barra no no tampoco ahí está inclusive si yo quiero decirle que busque en otro otro nombre de archivo también lo puedo hacer para eso vamos a hacerlo ordenado esto lo vamos a traer a otra línea le vamos a decir context punto Leonardo y Dockerfile Dockerfile ahí estamos vamos a guardar acá y a ese archivo que habíamos copiado a Leonardo le vamos a poner el nombre Doctorfile y ahora hagamos nuevamente ahí estamos con esa directiva si vos no le indicás el punto le podés especificar un contexto y a partir de eso le le decís el Dockerfile se llama así está en tal lado y listo ¿qué forma programarías el autostar de un Docker Compose desde que se enciende e inicia la instancia Linux? bueno Alejandro te comento que el el Docker Compose es un binario así que si por alguna razón vos necesitas levantarlo a esto bien podrías meterlo en un pronto no hay nada que lo impida hacerlo ¿cierto? pero repito para esta ejecución a mano de Docker Compose es más para el lado del desarrollo cuando empezamos a producción que ahí yo quiero que esté corriendo algo permanentemente tengo que levantar un booster de Zoom pero si vos querés que en tu qué sé yo levantás una página web un sitio web una aplicación y querés que siempre esté corriendo y ponerlo en un cron también podés crearle un cron si querés que se ejecute en cierto momento ¿no? si querés que se mantenga corriendo siempre y que inclusive levante si realizas el el server podés indicarle la política de restart always cada uno de los servicios o de última podés llegar a crear un servicio de system CTL Gastón hice una pregunta que sale un poco del caso que estamos viendo si yo tengo un contenedor NGINX Apache con un Pogre SQL y el Django tengo correo el manager server si o si el servicio web bueno en este caso a ver si entiendo más o menos la estructura vos querés tener la aplicación de Django en vez de que corra con el server web que tiene en tu medio Django que lo haga con NGINX o con Apache y con una base de datos o 3SQL no en ese caso no vas a utilizar el manage.p live en el server vas a meter el Django que lo levante y que lo maneje el NGINX si tuvieran dos aplicaciones uniculares entre sí dos docker con pods diferentes y ambos deben correr con HTTPS como se vería el problema después del ratoso bueno es lo mismo que vos harías por ejemplo no pensemos en docker pensemos en virtual hosts separados por ejemplo vos tendrías que tener una redirección interna que si la consulta es referida a aplicación que vaya a tal puerto del contenedor si viene con el nombre tanto que vaya a tal puerto es costible tranquilamente pero digamos si ya un poquito más allá del alcance del curso me pedían por LinkedIn y lo charlamos comenten más un poco comentenme un poco más del escenario o del caso de uso que tienen en vista y lo y lo vemos a ver solo para saber cómo se pasa ahí el uso te agradezco un montón vamos a hacerlo rápido ya para ir terminando muy bien entonces vamos a hacer primero que nada un sudo post down vamos a meternos dentro del webinar vamos a venir acá al settings y vamos a decir a Django que haga un par de cositas con el sudo ahí estamos bueno esto es Python en estado puro vamos a levantar por Byron sí y vamos a hacerlo acá bajito crear una variable que se llame m Byron punto m y acá vamos a una una forma que podemos hacer es no es una forma es la forma vamos a levantar desde acá variables de de entorno entonces estoy viendo si es lo más conveniente no vamos a salir acá y lo vamos a hacer a la vieja usanza nos vamos a poner directamente del a nivel del sistema operativo muy bien hacemos un export habíamos dicho db user lo que acá ahí está entonces nosotros tenemos un eco en postgres entonces lo que vamos a hacer ahora es precisamente un segundito introducir eso en el archivo de dos vamos a chequear doble chequear la documentación y ya lo levantamos está el compost file ahí estamos y hicimos en funcionamiento el usuario entonces lo que vamos a hacer acá es ponerle reemplazamos una variable a modo de prueba de concepto abrimos signo peso abrimos llave y le ponemos el nombre que le dimos a la variable que era deb user no se me equivoco vamos si era deb user la tenemos todavía la tenemos a ver si ahora nos vuelve a levantar el docker compose que por acá tiene que estar ahí estamos bien esta es un informe indicándole a docker compose que lea una variable de entorno del sistema operativo la otra suele ser más versátil o más escalable si se quiere es utilizar un archivo .em donde pongamos pares clave valor con los nombres de las variables y su contenido acá yo simplemente agarré cambié una para mostrar una prueba de concepto pero con un archivo .em es la forma correcta entonces los archivos de Django deben estar dentro del contenedor nginx o apache no pero nginx tendría que poder verlos recuerden del webinar anterior como hicimos para referenciar el servidor apache desde la configuración de nginx pueden ver el video del encuentro anterior o también pueden fijarse en la última guía que está publicada en guías .cloud ahí muestro como referenciar un contenedor desde otro sumándome a la pregunta anterior si tengo ese stack nginx Django más base datos me conviene levantar los dos primeros en un contenedor separado si por lo general es una aplicación un contenedor en este caso tenés un stack de tres nginx como server web Django para la aplicación y base de datos entonces tres contenedores muy bien gente eso ha sido todo por hoy eso ha sido todo por el seminario de introducción a Docker Compose la documentación oficial es súper completa fácil de entender yo estoy seguro que con esta introducción que hemos dado durante estos encuentros pueden agarrar y ver la documentación y salir andando en cualquier caso de uso cualquier cosa me chatean por linkedin y seguimos la conversación y no no